¡Suscríbete al canal! Es un equipo que al final levante el trofeo, pero hoy viviremos un partido de altísima exigencia, repleto de fútbol. En el compromiso de hoy, la selección femenina de Francia contra Marruecos. Dos equipos que tienen mucho potencial, eso lo tenemos muy clarito. Van a salir a defenderse con las armas que tienen, ambiente clarito. Pero estamos en los octavos de final en la Copa Mundial y acá un error, te puedes dejar afuera. ¡Suscríbete al canal! Acá está el once titular de la selección femenina de Francia. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¡Suscríbete al canal! Así se plantan en el campo 11 jugadores de Marruecos. Es posible que los técnicos hayan cenado juntos, quizás se tomaron un café a la par, porque pusieron el mismo modelo de juego. Cada uno se ve al otro como un rival similar, digamos. 4-3-3 también pararon en el campo. Comienza la primera parte, ya lo saben, diganlo en casa. 1, 2, 3. ¡Los ponemos las pilas! ¡Dali! Ahí va Diani, que lloró. Kenza Dali. Pase filtrado del Nizomea. Aleja la pelota de su portería. Toletti. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Se vendrá tarjeta amarilla, ahora la referee tendrá que recordar por qué la sacó y seguir sacándolas por la misma falta. Sí, hay que ver si ahora juzga todas estas jugadas de la misma manera. ¡Li Somer! ¡Li Somer! ¡Li Somer! ¡Acá está Li Somer! ¡Ahí viene Li Somer! Ahí está resguardando bien la pelota, aún y cuando tiene presión. ¡Guarda que te puede ser la acción defensiva del día! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Li Somer! ¡Acá está Li Somer! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! ¡Y espero que sea el principio de un mejor final! ¡Y al final se dio, eh! Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. ¡Y es que seguimos con el partido 1 a 0! ¡Gol! ¡Y es que seguimos con el partido 1 a 0! ¡Gol! 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 Que lloró Hay bombazo Ha tapado esa pelota Mario No iba a ser vencida una vez más Se tomó la revancha de la anterior La gran pregunta es a dónde iba el centro ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto Qué bien lo que ha recuperado Ahí se viene y lo va a tener La pelota entra y sale del área sin peligro alguno Se viene el saque de manos Brinwani Hay mucha presión por ahí Ahí anda Esa pelota es para la arquera El córner que llega al área Qué buena tajada tras el cabezazo Espectacular la estirada Y la atrapada Pasa la pelota en corto No consigue robar el balón Y será lateral Rindwani Toivin perfecto para ir a cortar esa jugada Sandy Toleti Grace Quelloro Este puede ser peligroso Interceptan bien la pelota Qué gran servicio Ahí anda Ahí la tiene de nuevo Está en su propia área Solamente 60 segundos más en este partido Controla la pelota Controla la pelota y sigue Se viene el área Se tira ¡Aaah! Y de cabeza en el festejo Está la hinchada Qué golazo Que ha clavado Es un momento perfecto Para ver otra vez Este exquisito centro Y el segundo acto Es el cabezazo que mete Para que toda la gente Se alegre de este gol Entre tiempo en este partido Se ha terminado el primer acto Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Se tira al piso Se ensucia Para recuperar la pelota Ahí va ¡Eguen pase! Ahí nomás En zona de peligro ¿Podrá ganar? Dali Despejando la bocha Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Con la pelota Esperando compañía Cortando bien Ese ataque Marito Diani Avanza Que lloro Espera El pase Le sombra Ese tiro de esquina Que ha salido mal Aprovecha la defensa Se ve presionado El equipo En su propio campo Ayan Puede llegar el descuento Si no comprende Vino a comprender No entiendo Lo que acaba de pasar ¿Qué fuiste a comprar pan? No Vos estás loco La verdad Yo tampoco me explico Bueno Me explico Siguen dos goles abajo Diani Ahí va Diani Juegan el ataque Las chicas Y tienen chance Excelente El bloqueo El Ibanez y pase Les sombra Kenza Dali Ahí viene les sombra Johnny Gol Francia Señoros Vamos a repasar Este balón Metido en profundidad Y que Genera el peligro La verdad Que hay que tener Sangre fría Porque la verdad Que tuvieron Una paciencia Espectacular Para romper Ese aparato Defensivo Y conseguir el gol La diferencia Es más amplia Todavía Tres a cero El chat Hay falta Pero lo dejo Seguir Aplica la ley De la ventaja Como tiene que ser Seguir Sale el centro pasado A otra cosa Mariposa Vean lacrar Diani tiene el balón Acá puede venir Un contragolpe Grompos Y puede ser Esto puede terminar En gol Se terminó todo En ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Tiene opción De pase Está complicado Pero lo sigue intentando Crono Cajada Mariposa Y se le van a acercar A mostrar una Tarjeta amarilla Bueno Creo que se pasó Un poquito Y se la merece El técnico Busca cambiar Para mejorar La situación Ahí va a meter El córner Mira que disparo Que ha salvado Ahí nomás A corta distancia El remate Que sale muy fácil Acá está Le Sumer Ahí viene Le Sumer Se han parado Muy bien Para cortar Ese balón Se ha terminado El partido Francia Con un merecidísimo Boleto A la siguiente instancia Bueno La verdad Fernando Que el equipo Mira Me parece que el utilero No va a tener que Lavar ni las camisetas Jugaron con una Tranquilidad Espectacular Y ya están En la próxima ronda No va a tener que No va a tener que Ah No va a tener que Cuéntas Suscríbete